No me acuerdo bien, pero creo que fue Lucha que me dijo que por qué no me iba a la selección a probar. Y me fui a probar y para mi buena suerte quedé. Quedé en la selección de menores y de ahí he estado, bueno, muchísimo tiempo en selección, ¿no? En esa época pues me día unos 75 o algo así. ¿Cuántos años tenías? Tenía 15. Mi mamá ha estado en selección, mi hermana ha estado en selección, mi papá dice que ha estado en selección, eso sí no me consta. No te consta. Nosotros llegamos a ser terceros en Sudamérica, por detrás de Brasil y Argentina que siempre han sido potencia, ¿no? Entonces nosotros luchábamos contra Chile, contra Venezuela, que en ese momento estaban a la par con nosotros. Guamo, Gonzalo, por dos, The Puncher, puntos para la deliva. Se utilizó mucha fuerza, solamente un poco de técnica para golpear el balón. Creo que Gino la primera vez que dijo fue La Pantera. Ajá. Entonces, ahí sí no me gustó mucho. Ay, ay, ay. Entonces, este, y en un momento creo que se lo comenté y después la cambió a The Panther. Entonces ya The Panther como que sonaba mejor y de hecho me hice conocido por eso. Y ahora, Hipólito, Gonzalo, clava a las dos Panthers. Hicimos una pequeña empresa, justo con eso, con el nombre de The Panther, porque nosotros estábamos metidos en lo que era gimnasio, entonces dijimos, bueno, hay que aprovechar eso y creamos una pequeña empresa. Y que duró un poco tiempo, pero se llamaba The Panther. ¿Y las tarjetas decían así? Eh, Panther Nutrition. Si no hubieras sido voleibolista, ¿a qué otro deporte crees que te hubieras dedicado? No sé, podría haber jugado fútbol. ¿Juegas bien el fútbol? Sí, me refiero. ¿En qué posición juegas? Eh, defensa. Yo hice ciclismo poco tiempo, pero a los 14 años fui campeón nacional. He corrido clásicas, internacionales acá, pero ya, o sea, de otra categoría. Tengo ahí la bicicleta tirada, pero ya no. No me gustaba mucho porque teníamos que salir muy temprano a pedalear. ¿A qué hora? No sé, 5 de la mañana. Si el volei no se hubiera cruzado en tu camino y solamente tienes para elegir entre el ciclismo y el fútbol, ¿con cuál te quedas? Creo que podría ser con el ciclismo. Es un deporte no colectivo, entonces ahí dependes de ti mismo, ¿no? Y ahí se ve el tema de entrenamiento, de todo, el sacrificio que tú haces. Si no fuera porque tenía que levantar tan temprano, creo que hubiera seguido con el ciclismo. Mi despertador suena a las 6 y media, pero ya me paro de la cama como a las 9. Eres uno de los que tiene 4 despertadores ahí. Sí, claro. ¿Qué tanto cambia la vida de alguien cuando eres papá? Muchísimo, muchísimo. La adoro, ¿no? Podría decir que cambia por completo. Creo que no es tan alta como para el deporte, pero para su edad creo que es alta, ¿no? Tiene como que un metro sesenta y tantos, casi un metro setenta. ¿Tienes algún tatuaje de Flavio Paola o te hiciste alguno de...? Sí, tengo su nombre en chino. Ahí está, ahí está. Flavio Paola. Por ella es lo que hago, lo que hago y trato de hacerlo bien para que ella se sienta bien también.